Salta, muy bien mi vida, salta mi cielo, muy bien mi amor, salta y salta, muy bien mi vida, thank you, gracias, gracias, thank you, gracias, muy bien mi vida, y ahora, a ver mi amor, muy bien mi vida, thank you, gracias, abre el cajón, muy bien, toque el huesito, yo guarda en el cajón, dale mi amor, guarda en el cajón, dale mi amor, cierra, muy bien, muy bien mi vida, y ahora bus, muy bien mi amor, Bish, 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 muy bien mi vida. Donation. Am, am, am. Am, mi vida, vamos Pepi. Muy bien mi cielo. Ya ahora, ya ahora. Si. La bandera, mi amor. Ah, look at that piece. Muy bien mi vida. Ya ahora, ya ahora. A ver mi amor, como tira la basura, Pepi. Tira la basura, mi amor. Tira la basura, mi vida. You brought your camera, didn't I? Ok, ok. Ok, ok, ok. Bravo. Thank you. Gracias, thank you. Gracias.